En mi cuadrico voy cantando, mi burrito va cantando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita Afuraste a mi burrito, que ya vamos a ayudar Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita A curarte mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me vendo, si me vendo, voy camino de Belén Si me vengo, si me ven, voy camino de Belén. ¡Alba! Abre espacio. Muchas gracias. No perdáis la nación, quizás no hay un spam a la mañana.